El día miércoles me llamó, creo que fue el miércoles, el ingeniero Macri. Y bueno, no me había hecho la idea que iba a trabajar en el Congreso, pero obviamente acepté gustoso la propuesta de Mauricio Macri. Que quiero decirle, me pidió cuatro cosas. ¿Cuáles? Cuando me llamó. Me dijo, Ricardo, quiero que te hagas cargo de la cartera. Bueno, después de algunas consideraciones no te voy a decir lo que tenés que hacer, pero hay un equipo técnico que supongo que va a trabajar, que está a cargo de Ricky Negri, que es un técnico prestigioso que trabajó en la CREA. Pero me pidió cuatro cosas. Primero, que trabaje en equipo. Segundo, que tenga humildad. Tercero, que una a los productores agropecuarios y que zanje algunas diferencias que aparecen. Y la cuarta es que no toque un peso ajeno ni permita que toquen un peso ajeno. Estas son las cuatro cosas que me dijo el ingeniero Macri. Y bueno, y lo demás, me dice, vos sabrás lo que tenés que hacer, sabés las propuestas y bueno, este es mi compromiso, Nelson. Fuerte. ¿Qué va a pasar con las retenciones?